Mi gobernadora, nada más que nos comentes muy rápido acerca de dos grandes inversiones de la industria turística que se acaban de anunciar que son cerca de mil millones de dólares. Es una inversión extraordinaria, estuvimos sesionando y arrastrando el lápiz con Royal Caribbean desde hace varios meses, es un proyecto muy lindo en Mahahual, son una inversión por lo menos de 600 millones de dólares, es un perfecto día en México el primero, después tienen programado otro y también una inversión importante en Cozumel, pero de verdad muy grande en Mahahual, en donde hemos platicado con ellos el tema de hacer desarrollo social para las y los habitantes de Mahahual y bueno es una gran inversión y sin duda alguna pues es confianza en el segundo piso de la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum-Barton, es confianza en el gobierno estatal, es confianza en esta tierra extraordinaria de gente buena y trabajadora y por otra parte pues regresa a la marca de Ruiz Carlton, hotel y residence a Cancún, municipio de Benito Juárez, una inversión de 400 millones de dólares en donde pues se demuestra otra vez la confianza hacia el destino, la confianza hacia... La confianza que como gobernadoras generado también... Y ese también fue un tema porque ahí era un tema de dirimir diferencias y llegar a ellos entre particulares a consensos y bueno será una realidad y vuelve una marca muy importante a nivel internacional que es de Ruiz Carlton que se había ido en el 2022... Así es, así es, retorna... Pero además regresa con un proyecto maravilloso, está inaugurándose en enero del 2027... Magnífico, pues te felicito mucho y además los cancuneses y los quintanarruenses felices por todo el tema de lo que representa este como desarrollo económico.